Mucha ayuda Dice así Versículo 12 92, 12 Y márquelo por el amor de Dios, márquelo Dice El justo florecerá Como la palmera Crecerá Como cedro en el Líbano Plantados ¿Dónde? 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 Lo que no Sucede en la casa de Jehová Lo que, perdón Fuera de la casa de Jehová Esto no sucede Fuera de la casa de Jehová Esto no sucede No quieras Que Él te plante en otro lado Él los planta en la casa de Jehová Y una de las decisiones que causa que estés plantado Es que no dejes de congregarte Porque en la casa de Jehová floreces ¿Cómo sé que estoy en el lugar correcto? Porque si aplicas lo que oyes Floreces No es en automático Como tampoco es en automático Que porque vas al doctor Sanes Si no te tomas la medicina Pero si vas a la casa del Señor Y aplicas lo que el Señor te dice Este es el resultado Sin fallar Florecerás El justo florecerá como la palmera Crecerá Diga fuerte Crecerá Diga otra vez Crecerá Y dice cómo Florecerá y crecerá Versículo 13 Plantados en la casa de Jehová En los atrios de nuestro Dios Florecerán Y versículo 14 Miren nada más esto Aún en la vejez Fructificarán Estarán vigorosos y verdes Y versículo 15 Para anunciar que Jehová Mi fortaleza es recto Y que en él no hay injusticia Así vamos a dar un aplauso al Señor A él se la honra y la gloria Dos frases que le voy a decir La razón principal Porque tus oídos son atacados Con voces equivocadas ¿Por qué es? Porque por el mismo oído Viene la fe Si el enemigo puede contaminarse Tus oídos Es lo único que necesita hacer Sus estrategias son las mismas Desde Génesis El diablo es el mismo No ha cambiado No han cambiado sus estrategias Puso a un animal Se vistió con disfraz De un animal que se arrastra Y es una víbora No se arrastraba antes No sé cómo andaban las víboras No sé cuántas patas tenían Pero a partir de Que maldijo el Señor Se arrastró la víbora Usó a una bestia Que ataca con la lengua Porque con la lengua Envenena Tus oídos Son el medio que Dios usa Para bendecirte Para protegerte Para darte Para prosperarte Para sanarte Cuando tú Prestas tus oídos Al disfraz que Satan use Ya no usa víboras Ahora usa personas Con la misma lengua De víboras Y prestas tus oídos Contaminas Aquello que Dios usa Para que tu fe crezca Miren nada más ¿Por qué Ataca tanto El enemigo Tus oídos? Porque es el elemento Que Dios va a usar Para que venga la fe Piensen en eso Mis amados Y le voy a decir Otra cosa Su éxito está conectado Con la casa de Dios Fuera de la casa de Dios Usted no florece No lo intente ¿No yo? Aquí por eso En esta congregación Tenemos cuatro servicios A la semana No trate De florecer Fuera de la casa del Señor Sus semillas de grandeza Que son su potencial Crecerán y florecerán En la casa del Señor Y que nadie Lo mueva De la casa del Señor ¿Alguien dice amén? Vamos a dar un fuerte aplauso Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Gloria a Dios Por siempre Padre te doy gracias Dios Por ese precioso testimonio Tan sencillo Y tan profundo Que nos trajo Mi hermana Adriana A quien respetamos Y honramos en esta casa Como una hija De esta casa Te damos gracias Oh Dios Porque yo sé Que mientras ella Con tanta sencillez Daba los ejemplos De un maestro De un familiar Tú trajiste ejemplos A nuestra vida De hombres y mujeres Que no fueron enviados Por ti Pero abrieron la boca Y marcaron el corazón Que esas experiencias Padre amado Sean fuentes De sabiduría Para no volver A permitirlo Y saber oh Dios Que el único Que debe de causar Efectos Eres tú Por tus palabras Padre te doy gracias Porque tú haces Que esta iglesia Sea sabia Tú haces que estos jóvenes Sean sabios Y que sólo Una voz incorrecta Que nosotros Escuchamos y creemos Puede ser suficiente Para corromper Para arruinar Para pervertir Lo que tú estás haciendo Yo sé que tú has hablado Con más palabras De las que se han dicho Y de una manera Tan sencilla Y tan profunda Estás sacando De raíz Situaciones del corazón Que estorban Para florecer Ayúdanos A salir de este lugar Comprendiendo Que fuera de tu casa Nadie florece Ayúdanos A atar siempre En nuestra mente Tus palabras A nuestra vida Y nuestra vida Tus palabras Y Padre hoy Con tanto gozo Con tanto agradecimiento Vamos a traer A tu casa Lo que es de tu casa Nuestros diezmos Y nuestras ofrendas Tu palabra dice Que todo es tuyo Sin embargo Sólo el primer 10% Es lo que exiges Todo es tuyo Nos podrías pedir El 50 El 60 El 70 Porque todo es tuyo Pero quieres que te regresemos El primer 10% Para purgar El 90% restante Para redimir Para proteger El corazón De toda avaricia Mi Dios Y nosotros respondemos Como una instrucción Que no se discute Si no se obedece Respondemos Obedeciéndote a ti Y sabemos que eres tú Quien protege Nuestros bienes Y el devorador No los puede tocar Damos hoy Con la expectativa De recibir De una manera Sobrenatural En el nombre Precioso De Jesús Y la iglesia Dice un fuerte Amén Amén Vamos a dar Nuestros diezmos Nuestras ofrendas Nuestras semillas Y recuerden Nuestras semillas